El tema de los números que se conocieron, ayer decíamos, era un día clave para la economía argentina y se conocían los números que tienen que ver con la inflación de junio, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y allí todo dependía de ver cómo iba a impactar, ¿no? O cuáles son los rubros que más han impactado, el bolsillo, qué es lo que más le cuesta. Sí, una inflación que no puede dominar todavía el gobierno. Sí, bueno. Y hasta fin de año, por lo menos, no lo va a poder hacer según lo que dicen los economistas. Y con una presión más grande que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y el dólar, es un combo. Es como un combo completo que no está fácil la economía argentina. Pero bueno, vamos directamente con Federico Salazar para ver cómo es la inflación, cuáles son los números que arrojaron desde el INDEC y la DEIE. Lo decíamos ayer, podría ser y podía ser la segunda más alta en lo que va del gobierno de Macri. Bueno, lo fue en este caso porque la primera más alta fue del 4,2% en mayo del 2015, del 2016, perdón, y ahora en 2018 se vuelve a repetir. Según la Dirección de Estadísticas y Estudios Económicos de aquí de la provincia, de Investigaciones Económicas de la provincia, fue 3,2% con respecto al mes de mayo. La inflación, un 20% acumulado entre enero y junio, y un interanual del 33% si nos ponemos a mirar de cara al 2017. Después, con respecto a mayo, vamos a ver los rubros en este caso. Con respecto a mayo, el transporte y comunicación fue lo que más aumentó, 6,1%, 5,2% para alimentos y bebidas, y 4,9% para equipamiento y mantenimiento del hogar. Estos son los índices que mide la DEIE, que son distintos a los del INDEC, que ya los vamos a repasar en un ratito. Y después la acumulada, en lo que va del 2018, transporte y comunicación, 31%, vivienda y servicios, 25,4% y 17,8% nos da esparcimiento. Parece que divertirse ahora es más caro. Es caro, todo sale caro. Vamos a hablar del INDEC. El INDEC mide otros rangos que quizás no... Pueden medir, quizás la canasta no es la misma que tiene con la DEIE, pero los números son bastante similares. Dio un punto menos en Mendoza que a nivel nacional. A nivel nacional, 3,7% dio la inflación. Lo decíamos ayer. Estábamos casi a 4, 3,9% era el máximo que estipulaban algunas consultoras. Bueno, dio 3,7%. El acumulado en 2018 es del 16%. Abre la cláusula gatillo. Aquí, porque decíamos ayer que la cláusula gatillo para los estatales se abría con el 15,7%. Y también el gobierno provincial otorgó el beneficio a los docentes para, docentes y celadores, para que se sumen a esta cláusula gatillo y no se queden afuera, a pesar de que su negociación paritaria... No lo consideraban. Claro, no lo lograron. Y fue un aumento por decreto y fue un acuerdo sin cláusula gatillo. Recordemos, la cláusula gatillo era cuando pasaba la interanual del 3, perdón, la interanual, o lo sumado en el año, pasaba el 15,7% en la zona Cuyo, que para junio dio 3,6% y si sumábamos todo lo que iba dando durante el año, superaba el 15,7%. Bueno, 16% acumulado en 2018. Se abre la cláusula gatillo todos los estatales. Hubo críticas del titular del SUTE, de Sebastián Enrique, por el aumento que va a significar para los docentes. Claro, Loco Nibuil criticó al gobernador, por supuesto, y obviamente en desacuerdo con esta cláusula gatillo que se abre, porque al final lo que dice es que el gobierno en realidad termina haciendo lo que quiere con los empleados, porque primero les da el aumento por decreto, después les dice que hay una cláusula gatillo también, entonces que al final termina decidiendo el gobierno y nunca los estatales. 29,9% el interanual para la inflación del INDEC y vamos a pasar, bueno, de enero a junio, los rubros que más aumentaron, transporte, comunicación y educación y después vamos a hacer un apartado en los alimentos. Vamos a ver qué alimentos fueron los que aumentaron más. En cuarto lugar quedó los alimentos, los que más aumentaron en lo que va del año, un 17,3% a nivel nacional y un 17,4% según el INDEC. Y los alimentos que más aumentaron, 90% para la harina, 67% para la lechuga y 53% para los huevos. Así que alimentarse también más caro en la Argentina, la harina es el que tuvo el aumento más considerado. La harina lo venimos hablando por el tema del pan, que viene aumentando, o bueno, cuánto aumentó a lo largo del año. Y los reclamos del sector, lo difícil que se hace es llevar adelante y no aumentar, pero con los costos, y bueno, ahora lo estamos viendo, 90% la harina, o sea, es un costo muy considerado. Y ni siquiera sube el 90% el pan en lo que va del año. Exactamente, por eso no pueden hacer frente a no aumentar, porque lamentablemente los costos son muy elevados los que tienen que llevar adelante. Extraña ver el aumento que tuvo la lechuga. Tira y afloja la lechuga. Eso sorprende. ¿Usted consume lechuga? Sí, sí. ¿Y esta cara? Y eso te voy a preguntar, porque yo no consumo, por eso digo, pero bueno, lo sentiste en el bolsillo también. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!